Ricardo con un cordial saludo a todo el equipo de trabajo del criadero del retiro y con el patrocinio de piache le presento estas dos extraordinarias potrancas hombre sigue sonando el criadero sanmiguel con su reproductor anormal de san cayetano nos presentan una potranca ricardo acompañada de una hija de quitasueños de las hojas que par de potran cascar el sueño no las cogió la luz parece para ver en electrizadas que par de potrancas de alta calidad casa esas son de las que cualquiera quisiera tener en su criadero y cualquier en si ya quisiera ensillar o trancas de esta calidad muy muy buenas potrancas muy enérgicas con muchísima calidad de verdad tienen ese piquecito que necesitan tenerlas buenas y creo en estas dos potrancas hay alto nivel el caballo anormal de san cayetano ya nos tiene acostumbrados a mostrarnos este tipo de potrancas y el caballo quitasueño pues que puede decir uno el caballo quitasueño un sueño de caballo y que ahí está mostrando lo que él es la capacidad de transmisión que tiene en esta muy buena potranca como le digo dos electrizantes potrancas así mismo es hombre ricardo nos alegra mucho y a los señores del quedero del retiro mil gracias muy agradecidos por enviarnos sus ejemplares sus nuevos ejemplares como lo han venido haciendo y les deseamos desde hablando de caballos la mejor de las suertes ricardo arango y carlos repel max hg repelente para insectos 100% natural libere sus queridos ejemplares de la molestia de mosquitos e insectos en general con repel max hg adquiera este producto en la tienda de pasofino tv.com repel max hg y